El Evangelio de Marcos En aquellos días, después de esta angustia, el sol sucurecerá, la luna no alumbrará, las estrellas caerán del cielo y las colunas de los cielos se tambalearán, entonces verá venir el Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y majestad, mandará a sus ángeles a reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde uno a otro extremo del cielo y de la tierra. Aprende del ejemplo de la higuera, cuando sus ramas se ponen tiernas, y echan hojas, conocéis que el verano se acerca, así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabéis que Él ya está cerca. A las puertas os aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, por mis palabras no pasarán, respeto de aquel día y aquella hora nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de este domingo, Jesús nos dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Esto quiere decir que Dios para nuestra vida nunca pasa de moda. Él es siempre actual y real. Él ha estado antes, está ahora con nosotros y lo estará siempre. Pongámonos siempre con confianza en sus manos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.